Música Rey Señor, me brindo a ti, tuya la gloria es Tu herida fuente, haz de ver, allá en la cruenta cruz Que no me dejes olvidar, lo que hiciste, oh Dios, por mí Y a mis pasos quiero andar, Señor, en pos de ti Y a mis pasos quiero andar, Señor, en pos de ti Música Donde tu cuerpo puesto fue, muéstrame, oh Señor Ángeles guardan con su luz, aquel lugar sin par Que no me dejes olvidar, lo que hiciste, oh Dios, por mí Y a mis pasos quiero andar, Señor, en pos de ti Y a mis pasos quiero andar, Señor, en pos de ti Música Música